AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, desarrollo humano, coaching. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo productivo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También en nuestro Patreon. Vamos a colocar en nuestro generador de caracteres el Patreon. Y también, importantísimo, nos pueden escribir a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com Miren, para los emprendedores, importantísimo, escriban a gerenciaparatodosya.gmail.com para presentar aquí en este programa sus emprendimientos. Y también, algo importantísimo, tenemos una promoción especialísima para todos los emprendedores que quieran alcanzar todos nuestros públicos, sobre todo aquellas personas que sintonizan nuestra emisora 305 TV a través de todos los televisores Roku. Estamos hablando de 30 millones de personas que tienen, están dentro de este circuito televisivo, donde está nuestro canal. También a través de nuestra página web 305media.tv y a través de todas nuestras redes sociales en 305media.tv pueden ver esta señal y aquellos emprendedores que quieren presentar sus productos pueden escribir y aquellas personas o anunciantes o emprendedores que quieren anunciar comercialmente dentro del programa pueden escribir a gerenciaparatodosya.gmail.com donde van a tener unas ofertas impresionantes. Así que aprovechen esto para alcanzar sus públicos y repotenciar sus empresas. Este programa sale gracias a la dirección técnica del ingeniero Elvis Vilches y la dirección general del doctor Carlos Márquez. Muchísimas gracias a ellos y por supuesto a 305media.tv por esta emisión global. Por eso siempre decimos buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Mire, hoy vamos a conversar de temas de muchísima importancia y quiero presentarles nuestra sección que tiene muchísimos años desde el 20 de julio del año 2006 tenemos la sección global total para atender este tipo de información crítica todos debemos estar conscientes de ella. Vamos a continuación vamos a presentar nuestra sección global total. Ciudadano global global total análisis mundial liderazgo y diplomacia conéctate comunícate y globalízate global total global total conexión global sobre todo en el tema de liderazgo queremos presentar los mejores expertos y la mejor experiencia en este caso vamos a conversar con el doctor Enrique Salas Romer bienvenido doctor Salas Romer a Gerencia para Todos yo tengo un sueño un bello sueño quiero ver alegre a mi país en la costa y en el llano y en el páramo a lo alto yo quisiera ver alegre a mi país yo quisiera hacer justicia en mi país hacer salud hacer cultura para todos por igual y es que en mis sueños no hay más hambre ni miseria degradante es mi sueño mi país si ese es mi sueño y es el sueño de muchísimos venezolanos mi experiencia demuestra que existe un territorio de lo posible que lo podemos lograr vamos a devolverle entre todos la alegría a Venezuela en la costa y en el llano en el páramo a lo alto es mi sueño mi país mi país muchas gracias Rafael grato conversar contigo muy interesante la conversación que tenía con el general realmente el hombre domina muy bien los elementos la mentalidad de unos y otros y disfrutar espero que bueno muchas gracias por su paciencia este programa lo ven muchos jóvenes y por eso también queremos compartir la experiencia exitosa como gerente como gobernante del doctor enrique salas romer y queremos dar una muy breve muy breve descripción de sus actividades y logros el doctor salas romer es un economista y político que se graduó en la universidad de Yale aquí en los Estados Unidos y que ha tenido una experiencia exitosa en el mundo privado él creó un prestigioso centro de análisis estratégico también fue profesor de teoría monetaria e instituciones financieras en la universidad de Carabobo en las elecciones de 1983 en Venezuela enrique salas romer ingresa a la vida pública al ser elegido como independiente al congreso de la república algo muy interesante este tema de la independencia cargo al cual es reelecto cinco años después su gestión se destaca por la defensa de los espacios ciudadanos y la descentralización a inicios de 1988 es elegido presidente de la comisión permanente de asuntos vecinales creada por acuerdo político unánime habida cuenta de su labor en defensa de una clase media empobrecida en aquellos años en que crecía la clase media pues la idea era promocionar precisamente encumbrar a la clase media en 1989 se realizan las primeras elecciones regionales y Salas Romer con el apoyo de los partidos Copey y del MAS logra vencer al ex gobernador Oscar Chely y alcanzando el 46% de los votos tres años después es reelecto alcanzando esta vez casi tres cuartas partes de los votos además logra fundar con sus colegas gobernadores todos electos por votación popular la asociación de gobernadores de Venezuela convirtiéndose en su primer presidente su gestión como gobernador y al frente de la descentralización lo posicionan como uno de los posibles candidatos presidenciales en la entonces elección de 1998 logrando apoyar en las elecciones de 1995 al diputado Enrique Salafeo su hijo quien logra ser elegido entonces como gobernador en el año 98 decide crear el proyecto Venezuela para poder inscribir su candidatura a la presidencia de la república y tenía muy buenos números para ser presidente en hubo un momento en que Chávez tenía solamente el 5% de la intención de voto eso fue aproximadamente en septiembre del 97 y hasta más del 10% a finales de febrero de 1998 ya superaba el 30% y en agosto las encuestas lo colocaron por primera vez al frente con un 39% contra 38% de Salas Romer esto es muy interesante y bueno todos conocemos la historia de Venezuela Salas Romer pudo ser el presidente de Venezuela y no pudo ser ¿qué pasó doctor Salas? No Rafael gracias por ese amplio resumen creo que bastante objetivo de en forma esquemática de lo que ha sido mi relativamente corta carrera política en el año 98 se produjo una conjunción de factores quienes lean mi libro verán un análisis desapasionado de lo que acontece ese año no una justificación de las consecuencias del resultado sino por qué ocurrió lo que ocurrió había aplicado Carlos Andrés Pérez las medidas que exigía el Fondo Monetario Internacional para financiar el pesado déficit presupuestario que tenía Venezuela y esas medidas destruían los anclajes de poder del establishment político especulativo financiero mediático que se había creado luego del primer boom petrolero de 1974 cuando Venezuela creyó que nadaba en una boda de petróleo que eso no se acabaría nunca y de pronto descubrió que era un país endeudado es allí cuando comienzan a coincinarse las circunstancias que van a reventar diez años después con la elección de Hugo Chávez pero primero ese grupo decide desfenestrar a Carlos Andrés Pérez por supuesto que participan personalidades muy conocidas que tenían que eran adversarios políticos o personales de Pérez pero en esencia Pérez es marcado por su propio partido que tenía una clara mayoría en el Congreso y cuya ratificación del antejuicio de mérito emitido por el Tribunal Supremo de Justicia le habría permitido contrarrestar aquello y mantener a Carlos Andrés Pérez en el poder los nueve meses subsiguientes pero es su partido su partido con mucha de la gente que todavía está allí dirigiendo ese partido a lo que los desbancan ahora llega al 98 de pronto las candidaturas de Adey y de Copey colapsan y se encuentran ante ese mismo establishment político financiero mediático deciden y se dan cuenta de que al colapsar al faro y al colapsar la candidatura de Irene ellos estaban en peligro de caer nuevamente en alguien que si bien no pertenecía a las duestes o a las filas de acción democrática o estaba afiliado Carlos Andrés Pérez había sido un aliado de sus de sus acciones y había además tenido éxito con esa reforma que se habían concretado me refiero a la descentralización de los puertos de los aeropuertos de las autopistas la descentralización de la de la salud la descentralización y la creación de una serie de instituciones que como la construcción de viviendas como la operación alegría como los servicios tipo 9-1-1 en Estados Unidos y llevaban a Venezuela al camino hacia el estado de Carabú dentro del concierto de regiones vamos a colocar a continuación un video sobre su gestión vamos a colocarlo en su totalidad y vamos a comentar sobre ese video a medida que usted lo vaya viendo vamos a ir comentando esos logros a continuación por favor señor director y allí se impone un credo y la osadía y se define la suerte de un continente Venezuela en el campo de Carabobo se levanta imponente el altar de la patria para conmemorar la batalla decisiva y honrar a Bolívar y exaltar a nuestros héroes nueve años después en 1830 a muy pocos kilómetros en Valencia la ciudad procera nacerá Venezuela Carabobo por su ubicación estratégica es la encrucijada de Venezuela si eh ciudad universitaria doctor Sala podemos ir comentando encima del video lo que estamos viendo los domingos su parque y bueno esto fue el desarrollo del parque Fernando Peñal en Valencia no tenía un pulmón vegetal y nosotros construimos como señal de de las de las hazañas cívicas del país ese ese parque donde todos los domingos se realizaban conciertos de música clásica o música clásica ligera en el parque Fernando Peñal debe llevar la cultura al campo popular también en el caso de la industria después de tres años de gestión manejando nosotros el puerto y mejorando la calidad de vida con AFRI determinó que de las cinco a los cinco ciudades más atractivas para la inversión privada en Venezuela estaban dos de Carabobo en primer lugar Valencia y en tercero cuarto lugar Puerto Cabello ahora estamos viendo la agricultura la cual también favorecimos brindando electrificación a todas las zonas populares y bueno estamos viendo el puerto la centralización del puerto nosotros redujimos el personal privatizamos las acciones pagando de doble indemnización de todos los trabajadores y automáticamente bajaron las tarifas los aranceles y bajaron perdón los fletes y también las empresas de seguro empezaron a currar menos porque eran mucho más baratos que los barcos entraran y salieran en 24 horas que es lo que ocurría antes cuando debían permanecer en la rada durante tres y cuatro días y a veces tres semanas para ser atendidos y descargados porque el puerto solo funcionaba de lunes a viernes y durante las horas del día trabajando las 24 horas del día y quitando toda la consideración política del puerto se logró que mejorara inostensiblemente no solamente la eficiencia sino los costos para el productor también el tema de generación de nuevos empleos y la generación de un foco de desarrollo que entiendo que mucha gente también en aquellos años decidió mudarse a Carabobo digamos por ese foco de desarrollo que era muy visible bueno también por eso los venezolanos entonces voltearon hacia usted para que después fuera candidato presidencial el tema del aeropuerto también que puede comentario puede hacer al respecto ese aeropuerto también fue construido o culminado con nosotros tenía tres años paralizado y en apenas seis meses lo logramos terminar y poner en actividad antes se llegaba a una especie de galpón cubierto con tele gallinero y el visitante tuvo un sitio decente donde llegar mejoramos las autopistas y carreteras y empezó a llegar una clase media a unos niveles pues altísimos por cierto ahí se vio la cabalgata esto fue parte del esfuerzo que hicimos conjuntamente con el deporte y atención inmediata para que todo el mundo tuviera atención de emergencias gratuitas a lo que fue elevando el orgullo de ser carabobeno elevar la autoestima y el sentido de pertenencia y eso generó muchísimo empleo porque ningún gobernante puede solo gobernante tiene que lograr que la población se incorpore anímicamente a su gestión el tema de vialidad también se hicieron muchas obras claro que sí también patrulleros de carreteras y vehículos de emergencia para atender a cualquiera que tuviera un percance pero la razón por la cual yo sorprendo la traje porque yo tenía una cifra que no tenían los demás yo sabía que el 71% de los venezolanos consideraban que Carabobo tenía el mejor gobierno del país y en el momento en que sacó saqué la primera propaganda porque a mí no me conocía la gente y empezó a asociarse mi nombre con la gestión yo subí violentamente y alcancé a Hugo Chávez y es en ese momento cuando se produce entre el mismo grupo que que desfenestró a Carlos Andrés al ver que sus propios candidatos habían caído una propósito Chávez venía cayendo yo venía ascendiendo con una bala tomó la decisión de quitarme todos los medios de comunicación de multiplicar la presencia de Chávez en los medios de darle más de 20 o 30 millones de dólares para el final de su campaña y a eso conjuntamente con el apoyo que recibió de la exterior y de bueno yo quiero leer mi libro van a verlo de forma objetiva porque no hay ninguna en fin son cosas que pasaron hace tantos años que no tiene ahí una visión de lo que podría haber sido la Venezuela del siglo XXI porque durante el siglo XX finales del siglo XX bueno Salarromes realizó todo ese conjunto de actividades inclusive en el deporte en este video más adelante vamos a ver el tema deportivo que también usted y su política desarrolló allá en el Carabó los niños alimentándose en todas las escuelas en todas las escuelas bueno el hecho es que hubo una 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 tormenta perfecta y hubo la decisión de ese mismo grupo por supuesto excluyendo los factores que le adversaban a Carlos Andrés aquellos que simplemente sentían que sus que sus prebendas habían sido excluidas se habían eliminado los sindicatos en muchos sitios el sector sindical sobre todo de acción democrática estaba en contra de las medidas que había adoptado Carlos Andrés y que habían sido en la práctica en Carabó y en otros estados muy exitosos entonces cuando ven se ven ante la posibilidad de perder el tema de vivienda por cierto bueno esa es otra cosa que hicimos miles decenas de miles de viviendas es que se desató una verdadera revolución de la sociedad civil porque nosotros yo nunca intenté hacerlo solo es más mi nombre no apareció jamás en ninguna valla jamás solamente de solecito sonriente y abajo decía unidos pueblo y gobierno Carabó avanza por eso mi nombre no era conocido pero mi obra sí y eso lleva a que ese reconocimiento nacional hacia una obra cuyo autor se conocía poco yo enfrentaba a cuatro candidatos que eran muy conocidos tres candidatos eran muy conocidos la bella Irene que había sido mis universo Hugo Chávez por razones obvias por el golpe y también Claudio Fermín que había sido candidato de acción democrática en el periodo anterior de manera que a darme a conocer como persona tardó apenas unas tres o cuatro cuñas para que empezara mi candidatura a subir y llegué a alcanzarla pero ahí me encontré con una tormenta perfecta una tormenta perfecta cuando factores nacionales e internacionales decidieron entregarle a Chávez el poder con un intento de recuperar las prebendas que habían perdido mire por cierto vamos vamos a a ver el siguiente video que resume también un poco esa esperanza que encarnó Enrique Salas Romer vamos a ver el siguiente video que lo resume muy brevemente por favor señor director yo tengo un sueño un bello sueño quiero ver alegre a mi país en la costa en la costa y en el llano y en el páramo a lo alto yo quisiera ver alegre a mi país yo quisiera hacer justicia en mi país hacer salud hacer cultura para todos por igual y es que en mis sueños no hay más hambre ni miseria degradante en la costa y en el llano es mi sueño mi país si ese es mi sueño y es el sueño de muchísimos venezolanos mi experiencia demuestra que existe un territorio de lo posible que lo podemos lograr vamos a devolverle entre todos la alegría a Venezuela en la costa y en el llano en el páramo a lo alto es mi sueño mi país Dr. Salas Romer ¿es posible ese sueño todavía? El general que entrevistaste antes creo que su apellido es Long Sí el general Martin Long Martin Long dijo algo fundamental decía que citando a un escritor cuyo nombre no capté pero que quisiera si es posible tenerlo en ese libro es que un pensamiento una idea que no se transforma en acción no tiene sentido es una idea que es simplemente especulativa por supuesto que puede ser útil en otros ámbitos pero un gobernante no puede tener ideas que no se traduzcan y la idea de la cual yo tomé mis inspiración fue una idea que por cierto compartí mucho entre otros con Aristides Calvani que era la idea del respeto al ciudadano que es un reflejo de la dignidad del ser humano cuando tú logras que la población sienta que no es alguien que te está salvando la vida sino que en conjunto estamos realizando una labor y logras elevar la autoestima y el sentido de pertenencia ahora del venezolano tú puedes alcanzar objetivos increíbles Venezuela tiene por supuesto personas sumamente capaces en el área petrolera en el área financiera en el área agrícola en el área de producción pero hay áreas donde el presidente de la transición debería concentrarse son las ideas que se transforman en acción y sirven de estímulo para elevar el orgullo de ser venezolano y colaborar porque esta tarea la tenemos que hacer entre todos y estoy hablando desde el más humilde hasta el más encumbrado a propósito de eso a propósito de eso doctor Salas Romer vamos a ver a continuación un video muy interesante porque la campaña y las ideas de Salas Romer si llegaron a los sectores más populosos de Venezuela vamos a ver esta demostración a continuación por favor señor director empezó Salas Romer empezó por eso es que nosotros te deseamos lo mejor guerra contra el AMPA que ese estilo es AMPA por eso es que te digo que ese hombre no se aguanta venía una mujer con su cartera y en su cuello traía tremenda cadena salió un ampón y se la robó llegó Salas Romer y con él acabó empezó Salas Romer empezó por eso es que nosotros te deseamos lo mejor y que de la ambulancia que Salas fabricó que atención inmediata por nombre la llamó que gracias a ese carro un amigo nos murió y nos dio la operación la operación Alegría para ayudar a la limpieza de toda la ciudadanía empezó Salas Romer empezó por eso es que nosotros te deseamos lo mejor había una canchita bien maltratadita y llegó Salas Romer y la puso bien bonita por eso es que te digo que el deporte es sujorita empezó Salas Romer empezó por eso es que nosotros te deseamos lo mejor allá en barrio central hay un callejón que cada vez que llovía había inmundación pero llegó Salas Romer y le buscó la solución tapó todos los huecos y parecía urbanización empezó Salas Romer Salas Romer empezó por eso es que nosotros te deseamos lo mejor por eso Salas Romer tú fuiste el mejor cuando tú en aquel tiempo eras un gobernador ¿qué le parece? él era el rapero fíjate que fue una cosa totalmente improvisada yo estaba visitando la emergencia del hospital central de Valencia yo había rebautizado como la ciudad hospitalaria Enrique Tejera y se apareció el rapero tuve la suerte que había muchas cámaras cubriéndome en ese momento no había comenzado la conspiración o la conjura para Montero Chávez en el poder y yo pude hacerle una seña al camarógrafo que nos muestro para que girara y tomara el audio y el audio duró exactamente un minuto como especial para una cuña y entonces lo convertimos en una cuña y no hubo niños en Venezuela que no se aprendiera esas palabras no, fue muy efectiva mire, vamos a ver a continuación vamos a decirlo así un anticipo de lo que fue su libro lo que es su libro el futuro tiene su historia en este famoso discurso de cierre de campaña de Salas Rómez por favor señor director vamos a ver el video de cierre de campaña hay solo dos opciones uno de nosotros será presidente y aquel que sea electo dejará una huella imborrable porque marcará con su presencia con su capacidad con sus intenciones con su carácter con su capacidad de unir o desunir a los venezolanos todo lo que va a ocurrir en Venezuela en los próximos 15 años si eso eso fue así ahora usted habla de los próximos 15 años y como que se quedó corto porque ya llevamos 21 años de esto de este tema de este régimen lo que pasa es que la gente pregunta bueno ustedes estaban siendo elegidos por 5 años porque 15 y ese es el punto de partida del libro que yo escribí bueno las primeras las primeras páginas para explicar como nosotros podemos anticipar lo que viene claro hay que saber leer el presente para poder proyectar que el futuro pero hay cierta y luego de mostrarlo hay cierta secuencia mundial que me ha llevado con el tiempo a concluir cosa que no está tan elaborado aquí como lo estará en la segunda edición a conclusión de que la historia tiene no solamente tiempo sino también se mueve en sentido orbital y se repiten los ciclos entonces los ciclos generacionales pero lo que hemos descubierto en el análisis de mi estudio en el centro de análisis estratégico y luego mis estudios personales es que ese cada encuentro generacional genera a su vez un proceso histórico que dura 30 años así por ejemplo te doy por ejemplo las guerras europeas que comienzan en 1914 terminan realmente en 1944 cuando al finalizar la segunda guerra mundial se crean las naciones unidas y ya no hay más nunca más nunca habrá guerras en Europa entonces ese proceso histórico de 30 años es una ilustración otra muy sencilla cada 15 años comienza un proceso distinto pero los dos más evidentes en este momento adicionales son primero el de la guerra espacial que se convierte en la guerra fría comienza en 1959 la primera vez que rusos y norteamericanos logran colocar experiencias exitosas en el espacio y termina exactamente 30 años después cuando cae el muro de Berlín en 1989 se genera un gran vacío y yo vaticinaba al comienzo de ese libro que en 2019 30 años después de caer el muro de Berlín aparecería hay muchas cosas que ocurrieron pero hay una que es demasiado evidente que es la pandemia el COVID-19 entonces si hay unos ciclos que se producen por una razón u otra cada 30 años y quienes quieran leer entender esto y recorrer el mundo conmigo en el tren de la historia los invito a adquirirlo en Amazon porque es un libro de necesaria lectura para quienes quieren entender la compleja realidad mundial si cuando quería adelantarle ese tema que usted el año pasado precisamente dio varias declaraciones a propósito de su libro y anticipó que podría ocurrir un acontecimiento vamos a decirlo así que cambiara la geopolítica mundial y fue bueno precisamente ocurrió esto del COVID quisiera agradecerle por supuesto la la asistencia a nuestro programa de herencia para todos y quisiera reiterarle la invitación a un próximo programa para hablar in extenso del libro porque tiene muchísimas cosas importantísimas pero este primer programa nos sirve como introducción precisamente para abordar en detalle ese libro tan valioso el futuro tiene su historia muchísimas gracias doctor si me permite decir lo último no olvidemos lo que dijo el general las ideas son válidas en cuanto pueden ser traducidas en acción es lo que tenemos que tener presente cuando nos busquemos a resolver el problema venezolano muchísimas gracias y a ustedes amigos muchísimas gracias por sintonizar gerencia para todos la primera iniciativa de emprendimiento economía y liderazgo como vimos hoy así que muchísimas gracias como siempre decimos obra como la naturaleza haz lo necesario y hazlo bien 305 Media TV ¿De qué habla con AXGNC Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica investigaciones investigaciones de mercado desarrollo humano coaching en AXGN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja de la ventaja de la ventaja de la ventaja un poco de la ventaja